En este vídeo os vamos a hablar de las castañas, el alimento de otoño por excelencia que no falta en ninguna mesa en las celebraciones de esta época. Os vamos a dar alguna receta para incluirla en vuestros platos y también algún apunte nutricional. Para empezar diremos que como alimento es un fruto seco, aunque nutricionalmente por sus características se parece más a un hidrato de carbono, a una patata por ejemplo. ¿Por qué? Porque casi no tiene grasa como los frutos secos que salía de su característica principal y en cambio tiene carbohidratos. Os propongo hacer con las castañas un guiso de pollo, muy sencillo. Primero compráis castañas ya peladas que las encontraréis en cualquier tienda de frutos secos y las dejáis en remojo un par de horas que os quedarán mucho más tiernas. Entonces empezamos a hacer el guiso. Marcáis un poquito el pollo en la sartén, lo apartáis, en la misma sartén añadís la cebolla picada con un poquito de aceite y cuando esté un poco transparente ya volvéis a añadir el pollo, las castañas e incluso os recomiendo un poquito de manzana que queda muy bien. Lo cubrís con el caldo y dejáis que poco a poco se cueza hasta que esté tierno. Mi propuesta, puré de castañas. ¿Qué necesitáis para hacer esta propuesta del puré de castañas que os planteo? Pues bueno, 600 gramos de castañas, una patata pequeña, un puerro, 100 ml de vino dulce tipo moscatel, 50 ml de leche desnatada evaporada y un litro de caldo de pollo, un poquito de sal, aceite de oliva y pimienta negra. Primero de todo, precalentáis el horno a 200 grados. Una vez esté caliente, metéis las castañas a asar, les tenéis que hacer un pequeño corte y las dejáis hornear durante 15 minutos. Pasado este tiempo, las sacáis y las apretáis para poderlas pelar fácilmente. Una vez las tengáis, las reserváis. Por otro lado, en una cazuela tenéis que cocinar la cebolla. La picáis muy pequeñito y la cocináis con aceite de oliva a fuego suave durante 15 minutos. Una vez ya está hecha, incorporáis la patata que previamente habéis pelado y troceado, las castañas que ya tenéis asadas y peladas. Mezcláis todos los ingredientes, un poquito de sal y de pimienta y añadís el vino. Tenéis que dejar unos minutos que hierva el vino para que pierda el olor ese intenso que tiene alcohol. Más tarde, echáis el litro de caldo de pollo y lo dejáis hervir durante unos 20 minutos hasta que la patata esté tierna. Y ya por último, echáis la leche evaporada y trituráis. Si notáis que está muy espeso, le podéis añadir un poquito más de caldo y ya tendréis vuestra receta lista para probar. Yo os traigo otra receta diferente de castañas, que sería un bizcocho de plátano con castaña. ¿Qué necesitáis para el bizcocho? Huevos, copos de avena como base de cereal, plátano, canela, medio vaso de leche o bebida vegetal o una equivalencia podría ser un yogur y un puñado de castañas. ¿Cómo os haría? Primero, tenéis que hacer la masa del bizcocho. Sería triturar todos los ingredientes que os he comentado anteriormente, quitando las castañas, que sería cogerlo aparte. Entonces, trituráis el huevo con los copos de avena, con la bebida vegetal o la leche o el yogur y los plátanos. Y aquí añadís la canela al gusto. Una vez tenéis la masa del bizcocho hecha, cortáis o troceáis en este caso las castañas y las impregnáis dentro de la masa que teníamos previamente. Pues ahora solo necesitaríais un molde para asar al horno, donde colocáis el papel de horno y añadís o introducís la masa resultante para hornear. En unos 25 minutos, 20 a 108 caballos tenéis el bizcocho hecho. ¿Dónde podéis incluir ese bizcocho? Pues en vuestros desayunos dulces, para vosotros incluso para los más pequeños de la casa. O como snack entre horas, lógicamente muy saludable y también os aportará ese toque dulce que os pueda apetecer.